Bienvenidos a Descubriendo la Inferencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de Estadística. En los últimos vídeos hemos ido viendo, bueno, pues ciertos conceptos de probabilidad que vamos a necesitar de cara al tratamiento de la incertidumbre dentro del mundo de la inteligencia artificial. Pero sí que es cierto que, bueno, hay algunos conceptos de Estadística también que se necesitan o por lo menos que nos suenen un poco, ¿de acuerdo? Porque la Estadística es un mundo muy grande, es un mundo muy vasto, es una idea de las matemáticas que tiene, bueno, pues se podría crear una serie de vídeos solamente con ella, un canal de YouTube solamente con ella, pero, bueno, por lo menos voy a hacer dos o tres vídeos en los que veamos las cosas más básicas, muy básicas del mundo de la Estadística, pero que yo creo que son necesarias para, bueno, pues comprender ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo siempre os recomiendo que si podéis, pues amplíéis estos conocimientos porque os va a venir muy bien. La Estadística está tomando, pues, una importancia muy grande dentro del mundo de la inteligencia artificial, en el tratamiento de la incertidumbre. Ya intentaré recomendaros, bueno, a ver si puedo recomendaros algún libro o alguna web, pero de momento, pues como digo, vamos a ver una serie de definiciones, básicamente una serie de definiciones de nomenclatura, que, bueno, pues tiene que sonar por lo menos a la hora de hacer ciertos algoritmos, hacer ciertas, bueno, el tratamiento de la incertidumbre con ciertos mecanismos, ciertos algoritmos, ciertas técnicas, ¿de acuerdo? Dentro del inteligencia artificial. Entonces, bueno, como digo, aquí vamos a definir una serie de, hacer una serie de definiciones, empezamos por la diferenciación entre población y muestra, que es bastante importante, ¿de acuerdo? La población es la colección completa, completa y definida de objetos con las que vamos a trabajar. Imaginaos que en un momento dado, estamos trabajando, no sé, con flores, ¿vale? Pues algún tipo de flores, estamos realizando, pues algún tipo de flores, rosas, por ejemplo, bueno, pues todas las rosas que existan, pues sería nuestra población completa, ¿de acuerdo? Hombre, si estamos hablando, por ejemplo, de la rosa de un lugar en concreto, bueno, pues toda la rosa de ese lugar en concreto. Pero en definitiva, es la colección completa, ¿vale? De, y bien definida, de objetos con las que vamos a tratar. Si estuvieramos hablando, por ejemplo, de estrellas, pues todas las estrellas posibles. Si estuvieramos trabajando, bueno, con lo que sea, pues todos los objetos, todos los elementos que pertenezcan a esa colección, ¿de acuerdo? En cambio, nosotros, claro, no podemos trabajar con todo, porque en un momento dado, a lo mejor no podemos recopilar información de todo, 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 todo. Lo que se hace, es que se coge una serie de, bueno, pues de elementos, de ese conjunto, ¿vale? En un momento dado, pues unas cuantas rosas, o unas cuantas personas, o unas cuantas, si estamos con animales, unos cuantos animales, lo que sea, que sea lo más representativo posible, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, una muestra es un subconjunto representativo de la población. ¿Con el objetivo de qué? Bueno, pues con el objetivo luego de extrapolar esos datos y decir, bueno, pues si esta muestra, en un momento dado, es suficientemente representativa, ¿vale? Representativa significa que va a representar lo mejor posible a la población en general, pues si dentro de esta muestra el 30% tiene esta característica, podemos suponer que el 30% de la población también la va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, claro, siempre puede haber ciertas diferencias, y de hecho las habrá, pero bueno, en definitiva, no podemos, como digo, es prohibitivo o imposible muchas veces recopilar información de todo. Lo que se hace, como digo, es elir con los cuantos, ¿vale? Imaginaos que en un momento dado, pues si tenemos en una zona, a lo mejor tenemos miles y miles y miles de plantas, o cientos de miles de plantas, bueno, pues a lo mejor escogemos unos cientos de ellas, y durante un tiempo recopilamos información sobre ellas, y suponemos que el resto de miles que no hemos cogido información sobre ellas, pues tienen las mismas características, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esa es la diferencia entre población y muestra. ¿Qué va a pasar? Que hay veces que tenemos variables que tienen que ver con la población, y hay veces que tenemos variables que tienen que ver con las muestras, y no hay que confundir unas con otras, ¿de acuerdo? Bien, característica. ¿Qué es una característica? Pues es un atributo del tipo de objeto a estudiar, ¿vale? Imaginaos que estamos hablando, como decíamos antes, de animales, pues podría ser el color del pelo de ese animal. O si en un momento dado estamos hablando de flores, pues podría ser el color de la flor, por así decirlo, o la longitud de los pétalos, o lo que sea, ¿no? Es decir, cualquier cosa que en un momento dado, dentro de la población, queramos estudiar, por así decirlo, pues eso es una característica, ¿vale? Las características pueden ser de dos tipos. Pueden ser numéricos o pueden ser categóricos. Dentro de la estadística, a los datos simbólicos, ¿vale? Los que no son numéricos se les va a llamar categóricos, ¿de acuerdo? Como siempre pasa, bueno, pues cada ciencia, por así decirlo, tiene su propia nomenatura, pero bueno, da igual. En definitiva, por eso lo pongo aquí, simbólico, ¿vale? En definitiva, es eso. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de personas, pues la edad sería un dato numérico. En cambio, el color de los ojos, pues sea un dato categórico o simbólico, ¿de acuerdo? Y eso son características. Luego tenemos lo que son variables, ¿vale? ¿Qué es una variable en definitiva? Bueno, de forma intuitiva creo que lo podemos saber, ¿no? Es cualquier característica, ¿vale? Cualquier característica cuyo valor cambia entre la población. Si por ejemplo estamos hablando, yo qué sé qué deciros, por ejemplo, si nosotros en un momento dado tenemos un... Estabamos estudiando un tipo de planta, ¿vale? Y esa planta, por así decirlo, todas sus hojas son verdes, bueno, pues no tiene sentido, ¿vale? Porque eso sería una constante, no sería una variable. Es decir, todas las plantas de ese tipo tienen las hojas verdes, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor resulta que la longitud de esas hojas, bueno, pues sí que varía de una a otra, ¿de acuerdo? Entonces eso sí que sería una variable. Variables, por ejemplo, el color de los ojos de una persona, o la edad de una persona, son variables, porque cada persona tiene una edad diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, las variables es lo que nos interesa estudiar en un momento dado porque es lo que va a discriminar, en definitiva, lo que va a discriminar unos objetos de otros, ¿no? Entonces las variables pueden ser de dos tipos también, ¿no? Las variables discretas y las variables continuas. Normalmente, siempre esto tiene más que ver, pues, sobre todo con los datos numéricos, ¿no? Por ejemplo, la edad podría tratarse como un dato continuo, ¿no? Porque en un momento dado, bueno, pues, la edad va avanzando y podemos en un momento dado decir que tenemos 3,5 años, por ejemplo, o la longitud, por ejemplo, de una hoja, pues también podría ser un dato continuo porque en un momento dado podemos decir que tiene 5,3 milímetros, yo que sé, ¿no? O centímetros, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en un momento dado, pues, podemos tratar con datos continuos, que en definitiva son números reales, o en un momento dado podemos tratar con datos discretos, ¿vale? Los números, o sea, los datos categóricos o simbólicos, pues, también serían discretos, ¿vale? Porque, por ejemplo, en un momento dado podemos definir 5 colores de ojos, ¿no? O 5 colores diferentes de color de pétalo, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Incluso la edad también podemos discretizarla, ¿no? O sea, datos que en un momento dado podrían ser continuos, pero también los podemos discretizar. ¿Cómo? Pues diciendo, por ejemplo, tiene 8 años, o tiene 20 años, o tiene 15 años. O sea, en un momento dado, no estamos, a lo mejor tiene 15,3, o 14,8, pero bueno, en un momento dado decimos, tiene 15, ¿no? Entonces eso es discretizar también la información, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, eso sería una variable. Nosotros lo que nos vamos a trabajar, con lo que vamos a estudiar, lo que nos interesa son las variables, ¿de acuerdo? Entonces, se define variable aleatoria, ¿vale? Variable aleatoria, o VA, que muchas veces, pues, con la brevia se suele poner VA, pues son todas aquellas variables que tienen un valor incierto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir incierto? Bueno, pues que en un momento dado, si nosotros cogemos un individuo aleatoria, de forma aleatoria, dentro de esa población, o dentro de esa muestra, pues no sabemos a priori, bueno, pues, qué valor tiene esa variable, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, si en un momento dado es el color de la pie, bueno, puede ser que sea claro, oscuro, lo que sea, ¿no? O, pues, no lo sabemos, a priori no lo sabemos. Luego, otra cosa, bueno, es que va a haber diferentes probabilidades, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar el tema de la estadística, la probabilidad. Es decir, nosotros, en definitiva, ya podéis más o menos intuir que lo que nos va a interesar es calcular las probabilidades de ciertos valores de una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las, bueno, por las cinco cosas más básicas que existen en estadística y que hay que tener muy claro. Hay que tener muy claro la distinción entre población y muestra. Por acciones todos, muestra, solamente es un subconjunto, una muestra representativa, ¿vale? Para poder trabajar con ella. Características, pues, en definitiva, todo aquello que en un momento dado, pues, los atributos, por así decirlo, que puede tener cualquier individuo de la población. Y luego, bueno, por las variables que son aquellas cosas, aquellas características en un momento dado que se modifican. Es decir, que en un momento dado, pues, son las cosas que nos interesan. De todos los atributos, de todas las características que puede tener la población, pues, aquellas que nos interesan para nuestro estudio. Porque está claro que si nosotros estamos en un momento dado tratando con la edad de las personas, pues, a lo mejor el color de los ojos nos da igual, ¿no? Es una característica, pero nos da igual. Lo que nos interesa es la variable, ¿vale? Entonces, esas variables que en un momento dado pueden cambiar, pueden tener un valor que a priori no sabemos cuál es, bueno, pues, son las variables aleatorias, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver una serie de conceptos que son los que terminan de enlazar lo que es la probabilidad con la estadística, ¿de acuerdo? Si os acordáis, cuando estuvimos hablando de probabilidad, o de probabilidad al principio del todo, dije, yo voy a tomar una definición de probabilidad que es la que más, es la más utilizada, la más usada, aunque hay más, os digo ya de que hay más, y en un momento dado, pues, si veis por ahí documentación, vais a ver otras definiciones. Pero, en definitiva, la que más se usa, o por lo menos la que he visto más, es la de frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Ahora veremos a la que nos referimos. Hay que diferenciar, hay que tener mucho cuidado en diferenciar lo que es frecuencia, o también llamada frecuencia absoluta, de lo que es la frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Porque la probabilidad en un momento dado, como decíamos, utiliza el concepto de frecuencia relativa, pero, en definitiva, están muy relacionados y a veces se confunden, ¿de acuerdo? ¿Qué es la frecuencia o frecuencia absoluta? Pues, es la cantidad de veces que aparece un valor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, imaginaros que en un momento dado nosotros hacemos una muestra de toda la población que existe, pues, cogemos una muestra, hacemos una encuesta o lo que sea, a personas, ¿de acuerdo? Y en un momento dado estamos cogiendo, por ejemplo, una variable, pues, la variable en un momento dado podría ser la edad, ¿no? Pero en vez de coger, pues, 10, 12, 15, 20, pues, vamos a decir si es un niño, es un adulto o es un anciano, ¿de acuerdo? O sea, tenemos tres valores posibles dentro de esa variable. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues, nosotros decimos, bueno, pues, tenemos, por ejemplo, 15 niños, tenemos 60 adultos y, pues, tenemos 25 ancianos, ¿de acuerdo? Entonces, 15, 25 y 60 son, es frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Es esa cantidad, la cantidad que tenemos. De los 100, pues, ¿cuál es la frecuencia de los niños? Pues, 15. ¿Cuál es la frecuencia de los ancianos? Pues, 25. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la frecuencia o frecuencia absoluta. Y hay veces que nos interesa guardar en los problemas ese dato, el de la frecuencia, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que se llama la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Pues es, cogemos la frecuencia, ¿vale? Y lo dividimos por el número total, ¿vale? El cociente entre lo que es la frecuencia, lo que hemos visto antes, y el número total, que antes, pues, eran 100, pues, serían 15 entre 100, 60 entre 100 y 25 entre 100, ¿vale? Y eso nos va a dar un número, ¿vale? Nos va a dar un número que está entre 0 y 1, ¿vale? Que era lo que, en definitiva, veíamos que en probabilidad nos interesaba tener un número entre 0 y 1. Aquí, pues, el número puede ser 15, 20, 35, 5.000, 3 millones, da igual, ¿vale? Pero aquí siempre vas a tener un número entre 0 y 1. ¿Cómo se consigue? Como digo, dividiendo el número de, bueno, de elementos que cumplen ese valor, dividido por el número total, ¿de acuerdo? Entonces, digo aquí, al multiplicarlo por 100, se obtiene un porcentaje, claro está. Si nosotros dividimos, por ejemplo, 15 entre 100, es 0,15, por 100, pues, 15, ¿de acuerdo? Y lo que le viene a decir es que el 15% de nuestra muestra son niños, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde viene la confusión. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de 15%, nos referimos a la frecuencia relativa. Pero si nos referimos solamente al número, a 15, que hay 15, entonces nos estamos refiriendo a lo que es la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Como digo, bueno, muchas veces se utiliza el nombre de frecuencia, 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 pero hay que tener claro en cada momento lo que se está utilizando. Si aparece un número entre 0 y 1, o sea, si está normalizado entre 0 y 1, o estamos hablando de porcentajes, hablamos de frecuencia relativa. Acordaros luego que en probabilidad decíamos que existía un concepto luego que era el de frecuencia relativa límite, ¿de acuerdo? Que en un momento dado lo que hacíamos era repetir el mismo evento un montón de veces, por ejemplo, lo de lanzar una moneda al aire, y bueno, pues veíamos que teníamos tantas caras, tantas cruces, lo dividíamos entre el número de veces que había lanzado toda la moneda todas las veces, y obteníamos una frecuencia relativa. Pero que claro, eso tendía hacia un número, ¿de acuerdo? Si seguíamos haciendo ese experimento durante mucho tiempo, o hasta el infinito, bueno, pues el límite tendía hacia un número, y ese era el número que en definitiva más nos interesaba, porque era el más fiel, por así decirlo, con el tema de la probabilidad. Claro está, muchas veces no podemos repetir un mismo experimento infinitas veces, por decir que es imposible, para obtener ese número. Pero sí que lo repetíamos muchas, muchas veces para obtener un número lo más cercano posible, precisamente a esa probabilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, en definitiva lo que hay que decir es que el concepto de frecuencia relativa es el que prácticamente se va a usar muchísimo como probabilidad. Entonces muchas veces nosotros vamos a tener, por ejemplo, 5.000 datos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos de flores, pues tenemos 5.000 diferentes flores, ¿vale? A lo mejor pueden ser rosas, pues 5.000 plantas diferentes de rosas, y entonces tenemos una serie de datos de esas rosas, bueno, pues podemos empezar a contar, bueno, pues cuántas de esas rosas tienen los pétalos de tal longitud, bueno, pues tantas, bueno, pues tantas dividido entre el total nos da una frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Bien. Luego está la distribución de frecuencias, ¿vale? La distribución de frecuencias, que es una palabra que utilizan bastante y que muchas veces nos puede chocar y demás, la distribución de frecuencias no es otra cosa que una tabla o función que nos devuelva la frecuencia, ¿de acuerdo? En este caso podemos tener distribución de frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿de acuerdo? Por eso no he querido aquí poner, pero en definitiva, da igual, ¿vale? Si estamos trabajando con frecuencias relativas, pues esa tabla o esa función trabajará con frecuencias relativas, y si no, pues con absolutas. ¿Qué ocurre? Muchas veces, bueno, pues los datos los tenemos en tablas, ¿vale? Lo que nos dan son unos datos tabulados, por ejemplo, como decía antes, niños, 15, ancianos, 25, adultos, 60, ¿de acuerdo? Eso sería una tabla, y en definitiva, pues eso se llama una distribución de frecuencia, ¿de acuerdo? Otras veces, pues esos datos se pueden modelar como una función matemática, en el cual tú le pasas con los valores y te devuelve un, como cualquier función, te devuelve un resultado. Y ese resultado, en definitiva, pues estamos hablando de frecuencias relativas, pues estaría entre 0 y 1 y demás, ¿no? O sea, es decir, que la distribución de frecuencia la podemos en un momento dado modelar o como una tabla o como una función matemática, ¿de acuerdo? Pero en definitiva nos sirve, o sea, lo que lo vamos a utilizar, en definitiva, es cuando cogemos todos los datos, cuando hemos recopilado todos los datos, lo metemos en algún lado, en este caso, en una tabla, o a partir de los datos generamos una función, por ejemplo, por regresión, podemos en un momento dado, a partir de los datos, eso, generar la función que explica esos datos y almacenar en algún lado, ¿de acuerdo? Y eso se llama distribución de frecuencias. Bien, ¿qué es un recorrido? Un recorrido es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una variable, ¿vale? Por ejemplo, el recorrido puede, por ejemplo, debe ser de la edad de las personas, aunque hay personas que superan los 100 años, ¿vale? Pero bueno, pues el recorrido puede ser entre 0 y 100, ¿de acuerdo? O en un momento dado, si nosotros tenemos una muestra, ¿vale? Estamos en una muestra, pues vemos cuál es el valor mayor y vemos cuál es el valor menor y, bueno, pues esa diferencia se llama recorrido, ¿vale? Es decir, dentro de los datos que tenemos, cuál es el valor mayor para esa variable, cuál es el valor menor para esa variable, hacemos la diferencia y eso se llama recorrido, ¿de acuerdo? Y por último, está lo que se llaman los histogramas. Los histogramas, en definitiva, es un gráfico, es una representación gráfica de una distribución de frecuencias. Esto es una representación en un momento dado, bueno, pues en modo tabla o en modo función, ¿vale? Pero en un momento dado, bueno, pues son datos, ¿de acuerdo? Si a partir de esos datos, a partir de esa función o de esa tabla, o hacemos un gráfico, de alguna forma, pues eso se le llama histograma, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que tampoco os parezca raro, que en un momento dado diga, pues el histograma de tal variable y tal, bueno, pues el que sepa que simplemente es un gráfico en el que se muestran cuáles son las frecuencias de esa variable, ¿de acuerdo? Bien, pues visto las definiciones, ahora vamos a ir con lo que se llama las medidas, ¿vale? Las medidas más típicas de la estadística. Creo que más o menos a todos nos suenan, estamos hablando de lo que normalmente llamamos la media, la varianza y la deviación típica, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí en el principio vamos a ver la media y algunas características que tiene, y en la siguiente pantalla vamos a ver la varianza y la deviación típica, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente avisaros de que existe, bueno, es una nomenclatura diferente, por así decirlo, cuando estamos tratando con poblaciones a cuando estamos tratando con muestras, ¿de acuerdo? En un momento dado, cuando hacemos la media, por así decirlo, de una muestra, bueno, pues se pone de esta forma, ¿de acuerdo? Se pone el nombre de la variable, por ejemplo, x, en este caso lo he llamado x, con una barra en la parte de arriba, ¿vale? Espero que se vea bien, es decir, una variable con una barrita, con una línea por encima de la variable, eso significa una media muestra de la muestra, ¿de acuerdo? En cambio, cuando estamos hablando de la población, se suele utilizar letras griegas, en este caso, pues la letra mi, ¿de acuerdo? Hay algunos autores que le llaman mu, ¿vale? Pero bueno, en realidad la letra tiene el nombre de mi, aunque dentro de la ciencia, bueno, pues muchas veces se utiliza el nombre de mu. Pero bueno, ya me gusta llamarlo como, bueno, pues como creo que debe ser, que es mi, ¿de acuerdo? En definitiva, ¿cómo se calcula una media? Bueno, pues una media se calcula, pues relativamente fácil, lo que se hace es que se suman todos los valores, ¿vale? Se suman todos los valores que tenemos y se divide por el número total, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creo que todo en un momento dado hemos calculado, por ejemplo, la media de nuestras notas, ¿no? Pues sumamos todas las notas que tenemos, por ejemplo, si tenemos 10 notas, pues sumamos un 6 más un 8 más un 9 más un 3 más lo que sea y lo dividimos por entre 10, ¿de acuerdo? Y eso nos da la media, la nota media, ¿no? Pues esto es igual, en definitiva es lo mismo. Entonces, eso es lo mismo que si lo que hacemos es multiplicar uno, o sea, lo que hacemos es sumar todo, o sea, lo sumamos todo y luego lo multiplicamos por 1 partido por n. Entonces, simplemente es una forma más compacta de escribirlo. Pero bueno, para lo menos para que si no estemos acostumbrados a estas nomenclaturas matemáticas, pues que vaya sonando, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva es eso, es decir, es el sumatorio de 1 hasta n de los xy, de los valores, en definitiva sumo cada uno de los valores y lo multiplico por 1 partido por n, ¿de acuerdo? Y esa es la media de la muestra, porque nosotros en nuestra muestra, en la muestra, perdón, tenemos n datos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando lo que tenemos es la población, pues en vez de n minúscula, que sea el número de datos que tenemos en la muestra, hablamos de n mayúscula, ¿de acuerdo? Y es el número total de elementos que tiene, o sea, de individuos que tiene esa población, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, es decir, es el sumatorio de 1 hasta n, de los xy, de los valores que tiene esa variable para cada uno de los individuos y multiplicado por 1 partido por n mayúscula, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es igual, la única diferencia es la cantidad de datos que tenemos en uno y en otro, ¿de acuerdo? Pero, simplemente, quedarnos con eso, sobre todo con eso. Cuando hablamos de muestras, estamos utilizando letras latinas, por así decirlo, que son la x, en este caso la x, con una barra arriba para la media. Y en cambio, cuando hablamos de poblaciones, utilizamos letras griegas sin barra arriba, en este caso la mi, ¿de acuerdo? Bien, proporción, ¿qué es una proporción? Bueno, pues es la media cuando solo existen dos categorías, ¿de acuerdo? Cuando en un momento dado nosotros hablamos de la media, pues en un momento dado, por ejemplo, categorías pueden ser la cantidad de notas que te pueden dar. Pues en un momento dado, o pillamos los decimales, o puede ser un 0, un 1, un 2, un 3, hasta un 10. Por ejemplo, en el sistema educativo español es así, creo que en otros sistemas educativos suelen hacerlo mediante A, B, C y D, pero bueno, en definitiva, bueno, pues imaginaos que es una nota de 0 a 10, o de 0 a 100, o lo que sea, bueno, pues cada uno de esos valores sería, bueno, pues una categoría, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos dos categorías solos, por ejemplo, en un momento estamos diciendo, pues que haya solo o no haya solo, aunque sea blanco o que sea negro, o que lo que sea, ¿no? Es decir, cuando tenemos solamente dos categorías de algo, bueno, pues entonces se le llama proporción, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en ese caso habrá X valores de un valor, ¿vale? De una categoría, perdón, y N menos X valores de la otra. Es decir, si tenemos N, que es el número total, en este caso estamos hablando de muestra, ¿de acuerdo? Bueno, pues X valores tendrán un valor y N menos X valores tendrán otro valor. ¿Qué es lo que se suele hacer? Pues que si a uno le damos el valor 0, le asociamos, mejor dicho, el valor numérico 0, y al otro le asociamos el valor numérico 1, pues obtenemos esto, ¿de acuerdo? Que la proporción para una de las categorías es X partido por N. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es que si hacemos esto, pues estaríamos haciendo 0 más 1 más 0 más 0 más 1 más 1 más 0, o sea, es decir, dependiendo si ese individuo pertenece o no pertenece a esa categoría. Entonces al final lo que tendríamos es X partido por N, ¿de acuerdo? En cambio, para la otra categoría, ¿vale? Pues lo que sería es 1 menos X partido por N, ¿vale? En definitiva es esto de aquí, sería N menos X partido por N, que se transforma en 1 menos X partido por N. Es un concepto que tampoco creo que tiene más complicación, en definitiva lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, nosotros tenemos, si estamos viendo si una población de individuo, de persona, pues una característica es si es niño o no es niño, ¿vale? Pues nosotros tenemos de 100, 30 son niños, pues son 30 dividido entre 100, 0,3, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, pues sería 1 menos 30 partido por 100, que sería 1 menos 0,3 igual a 0,70. Entonces el 30% son niños, el 70% no lo son, ¿de acuerdo? O sea, el niño, por ejemplo, puede ser una característica de que en un momento dado podría, una variable, perdón, que tiene solamente dos categorías, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a las medias, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver en cuanto a las medias. Ahora vamos a lo que se llama, bueno, la desviación, ¿de acuerdo? Este es un concepto que nos va a servir luego para definir la varianza y la desviación típica, ¿de acuerdo? Entonces la desviación es la diferencia que hay entre cada valor y la media, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que hemos calculado la media, imaginaos que estamos hablando de notas, pues imaginaos que hemos sacado, bueno, porque la media es un 6,8, ¿vale? Un 6,8, bueno, pues ahora cogemos cada una de las notas, por ejemplo, y decimos, esta nota, un 8, pues un 8 hasta 6,8, pues sería 1,2, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es la desviación, es decir, la desviación que hay desde cada dato que tenemos a la media, ¿de acuerdo? Eso se llama desviación. ¿Qué pasa? Que si hacemos el promedio, o sea, si en un momento dado cogemos todas las desviaciones, ¿vale? Claro, si en un momento dado, por ejemplo, la desviación entre 6,8 y un 5, pues sería menos 1,8, ¿vale? Porque 5 menos 6,8 es un menos 1,8. ¿Qué pasa? Que si sumamos todo eso, si hacemos el promedio de las desviaciones, pues va a 0, ¿de acuerdo? Porque, o sea, es decir, por un tema matemático, en definitiva, ¿vale? Si queréis hacer la comprobación, lo hacéis por vuestra cuenta, pero en definitiva, es así. Es decir, el promedio de las desviaciones es 0. Entonces, claro, como nosotros queremos en un momento dado trabajar para ver cuáles son las desviaciones, cómo varían los datos y demás, pues nos interesa obtener ese dato de otra forma. ¿Qué se suele hacer? Bueno, pues se suele hacer que a las desviaciones se le aplica algún tipo de fórmula matemática. Las más típicas, las que más se usan, son o utilizamos el valor absoluto o utilizamos el cuadrado, ¿de acuerdo? El valor absoluto, pues en definitiva, lo que hacemos es que la diferencia entre la media y el dato, pues nos quedamos siempre con el valor, o sea, es decir, si es positivo no nos quedamos con él, pero si es negativo, pues le quitamos el negativo y nos quedamos como si fuese un dato positivo, ¿de acuerdo? Es lo de, algunas veces, pues se utiliza, en las desviaciones, pues lo utilizamos el valor absoluto, ¿de acuerdo? Otra vez lo que hacemos es elevar ese dato al cuadrado y de esa forma nos aseguramos de que sea también positivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como digo, estos son los tres primeros conceptos, ahora vamos a ver lo que es la varianza y lo que es la deviación típica y qué características tienen, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a ver lo que es la varianza. La varianza, ¿vale?, es, cogemos las desviaciones, lo que hemos explicado antes de las desviaciones, cogemos las desviaciones y las elevamos al cuadrado. Eso es lo primero que tenemos que hacer, y eso es lo que está aquí y lo que está aquí, ¿de acuerdo? Esta es la muestra, esto es la poblacional, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, cogemos cada valor, x sub y, ¿vale?, sería cada uno de los datos que tenemos, le restamos la media, x con la barra arriba, ¿de acuerdo? Y esa diferencia la elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo?, la elevamos al cuadrado. Una vez que lo hemos hecho con cada dato, lo que hacemos es sumarlo, ¿vale?, sumar todas esas desviaciones al cuadrado. Y lo que hemos hecho aquí, ¿vale?, el sumatorio desde 1 hasta n de esas desviaciones. Una vez que tenemos esa suma, lo que hacemos es dividirlo, en este caso, por n-1, y ahora explicaré por qué n-1, ¿de acuerdo?, y no n, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos da, es lo que se llama la varianza. La varianza de una muestra se suele simbolizar con una s, ¿vale?, de ser latina al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, bueno, pues lo que estamos haciendo es, si os dais cuenta más o menos, es calculando el promedio, estamos calculando cuál es la media de la varianza. Lo que pasa que la varianza, o sea, perdón, de las desviaciones. Lo que pasa que en este caso, bueno, pues esas desviaciones no estamos tomándolas como tal, sino que estamos elevándolas al cuadrado para calcular, bueno, pues que tener datos positivos, ¿de acuerdo? Porque, como he dicho antes, si lo hacemos sin elevar al cuadrado, solamente restamos y hacemos esto, dividiendo por n nos daría cero. Bien, en la poblacional, bueno, pues en vez de s al cuadrado tenemos sigma, ¿vale?, sigma al cuadrado, la letra sigma griega al cuadrado, y es lo mismo, es decir, restamos de cada dato, x sub i, le restamos la media mi, lo legamos al cuadrado, lo sumamos todo, y lo dividimos esta vez sí por n, ¿vale?, por n mayúscula, que es el número total de individuos de esa población, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué aquí en la poblacional se divide por n y aquí se divide por n menos 1? Bueno, pues esto tiene que ver, porque una vez que se empieza a estudiar estadística, matemáticamente hablando, pues si se divide por n, en las muestras aparece lo que se llama un sesgo, ¿de acuerdo?, lo que, recordar que en un momento de la muestra tiene que ser una representación de los datos poblacionales, ¿de acuerdo? Entonces, un sesgo sería algo así como una diferencia entre los datos de la muestra, lo que nos está diciendo la muestra, con lo que nos está diciendo la población. Entonces, bueno, ciertos matemáticos estudiaron este problema, y se dieron cuenta que, bueno, que si a n le restábamos 1, bueno, pues ese sesgo desaparecía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente, como digo, es un tema matemático, si tenéis interés, pues lo estudiáis, pero, bueno, simplemente acordaros si queréis de la fórmula que es así, y ya está, ¿no?, aceptáis como que es así, y ya está. En algunos casos, yo he visto, bueno, en algunos libros que ponen 1 partido por n, ¿vale?, me imagino que, bueno, por lo que sea, ponen 1 partido por n, pero que sepáis que si lo hacéis 1 partido por n, pues estáis introduciendo un pequeño error, ¿de acuerdo?, que, pues, para evitarlo, simplemente se hace, pues, restando 1, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues luego tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es muy sencilla, porque una vez que hemos calculado la varianza, lo único que tenemos que hacer es la raíz cuadrada, ¿vale?, es decir, como este dato lo tenemos al cuadrado, porque esto lo hemos elevado al cuadrado, las desviaciones las hemos elevado al cuadrado, bueno, pues una vez que hemos calculado esa media y ese promedio, lo que hacemos es calcular la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale?, y ya nos daría, pues, S en un momento dado, o sigma, ¿vale?, la desviación estándar sería S o sigma, aquí lo he puesto, ¿de acuerdo?, S sería la raíz cuadrada de la varianza muestral, y sigma sería la raíz cuadrada de la varianza poblacional, ¿de acuerdo?, bien, ¿para qué nos sirven nuevamente estos datos?, bueno, la media en un momento dado, pues sería, pues como quien dice, bueno, entonces más o menos tenemos todos una idea de lo que es la media, ¿no?, pues lo hemos visto muchas veces en los periódicos, en la televisión, y demás, ¿no?, bueno, aparte de haberlo estudiado, pero en definitiva nos dice cuál es el valor más típico, o cerca de qué valor están el resto de valores, ¿no?, la mayoría de los valores están cerca de la media, ¿no?, es el valor más representativo, más típico y demás, eso quiere decir que hay un elemento que tenga ese dato, ¿de acuerdo?, pero, bueno, en un momento dado, pues es el valor más típico, ¿de acuerdo?, entonces, cuando dan un dato, que normalmente suele pasar en la televisión o periódicos y demás, suelen dar sólo la media, la media de los españoles, la media de los mexicanos, la media de los argentinos, bueno, eso no nos sirve como quien dice, entre comillas, para nada, ¿vale?, nos da un dato, nos da por la sección un indicio, pero normalmente las medias tienen que ir acompañadas de las varianzas o de las direcciones estándar, uno de los dos datos, ¿vale?, porque a partir de uno se puede sacar el otro, ya sea haciendo la raíz cuadrada o levando al cuadrado, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque no es lo mismo que todos los datos estén muy juntitos a la media a que los datos estén muy dispersos, ¿de acuerdo?, que los datos estén muy, muy dispersos de la media, entonces, claro, si nos diesen a parte de la media, nos diesen este dato de la dirección estándar o de la varianza, pues sería muy significativo, porque puede ser que dos muestras tengan la misma media, pero que tengan varianzas o deviaciones estándar muy diferentes, ¿no?, entonces, quiere decir que la media es un dato muy importante dentro de la estadística, pero las deviaciones estándar y la varianza también lo son muchísimo, y muchos algoritmos en un momento dado, bueno, pues las van a tener en cuenta, ¿vale?, cuando estamos tratando con datos, cuando estamos en un momento dado, daros cuenta que al final la inteligencia artificial va a tratar con grandes cantidades de datos, pues vamos a utilizar no solamente el cálculo de la media, sino también el de las deviaciones, y de hecho yo conozco bastantes algoritmos que se apoyan o en la varianza o en la deviación estándar para hacer sus cálculos, ¿de acuerdo?, por eso por lo menos tenemos que saber cómo se calculan y lo que son. Bien, aunque todavía no lo hemos visto, lo veremos en un vídeo posterior, ¿vale?, lo que son las distribuciones normales, pero bueno, en definitiva, como sería, más o menos podéis intuir, si no lo habéis visto nunca, sería, pues una distribución normal, pues sería así, bueno, pues si la población fuese ideal, si las cosas fueran todas, bueno, pues el mundo ideal, por así decirlo, aunque bueno, luego la distribución normal aparece muchísimo en el mundo real, pero bueno, para una distribución que sea normal, en definitiva, la más normal, en definitiva, distribuciones de probabilidad tenemos muchas, y bueno, pues más o menos están tipificadas, diferentes funciones, ya veremos cuáles son unas y cuáles son otras, y bueno, pues si es una distribución normal, la más normalita, la más normal, ¿vale?, pues ocurre que, a partir de la desviación estándar, podemos definir una serie de características bastante interesantes, la primera es que si a la media cogemos y le restamos y le sumamos una desviación estándar, ¿vale?, esto nos da un número, ¿vale?, si la media es 10, por ejemplo, la desviación estándar fuese 1, ¿de acuerdo?, bueno, pues 10 menos 1 sería 9, 10 más 1 son 11, pues entre 9 y 11, pues entre 9 y 11 están el 68,2% de los resultados, ¿de acuerdo?, de nuestra población, el 68,2% estarían dentro de esa franja, por así decirlo, de datos, o sea, los datos serían, tendrían, estaría con un valor que sería mayor que 9, o, y al mismo tiempo menor que 11, ¿de acuerdo?, si en vez de coger una desviación estándar, cogemos dos desviaciones estándar, y esto suele ser muy común, cuando muchas veces hablan, dicen, no, porque dentro de las dos desviaciones estándar, ¿no?, bueno, pues este dato se suele utilizar bastante, ¿por qué?, porque si cogemos dos desviaciones estándar, no hay que confundir con la varianza, ¿vale?, la varianza es al cuadrado, no significa nada que sean dos desviaciones estándar, dos desviaciones estándar es multiplicar por dos la S o la sigma, ¿de acuerdo?, bueno, pues si a 10 le restamos dos, porque vemos que, hemos dicho que la desviación estándar es uno, pues uno por dos son dos, si a 10 le restamos dos y a 10 le sumamos dos, entre 8 y 12 estarían el 95,4 de los resultados de nuestra población o de nuestra muestra, eso es muy importante, porque en definitiva estamos diciendo que la inmensa mayoría de los datos, de los datos de, bueno, pues como estoy diciendo, con los que estamos trabajando, pues están dentro de, bueno, pues están dentro de esa franja de datos, entre 8 y 12, eso ocurre, como digo, cuando tenemos una distribución normal, si tenemos otro tipo de distribución, pues según el tipo de distribución, estos datos van a variar, como decía antes, según en un momento dado, pues hay veces que los datos están muy juntos a la media, hay veces que están muy separados, bueno, pues si no están ningún juntos, ningún separado, sino que están normales, si es una distribución normal, como digo, pues se cumple esto, ¿vale? Luego hay otro tipo de distribuciones que tienen, bueno, pues esto valía un poco, distribuciones beta, gil cuadrado, etcétera, etcétera, bueno, pues valía. Pero en definitiva, bueno, pues lo de las dos deviaciones estándar se utiliza muchísimo, ¿vale?, muchas veces hablando, sí, porque en dos deviaciones estándar, tal, entonces que sepáis que viene de aquí. Por último decir, que si en vez de dos deviaciones estándar nos vamos a tres deviaciones estándar, ¿vale?, nos vamos a 7 y nos vamos a 13, ¿vale?, pues entre 7 y 13 estarían en los 29,6%, o sea, prácticamente, ahora sí que prácticamente todos los resultados, salvo algunos muy extraños, ¿vale?, de los resultados que de nuestra población o de nuestra muestra, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo veremos más tranquilamente, lo veremos un poquito más tranquilamente, la distribución normal, porque, bueno, tiene unas características bastante interesantes, y ya os aventuro, por ejemplo, que dentro de la técnica artificial, pues se utiliza mucho, por ejemplo, pues para la medida del error, por ejemplo, es decir, si los errores siguen una distribución normal y tal, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues que los errores se ajustan a esto, ¿vale?, que la medida de error en un momento dado, bueno, pues puede estar un poquito por encima, un poquito por abajo, pero en definitiva, bueno, podemos calcular cuántos errores, por así, cuánto da en un momento dado, cuánto, qué porcentaje de resultados están dentro de esa franja, ¿de acuerdo?, que el error es bastante interesante. Entonces, esto lo he puesto a nivel informativo, lo podéis encontrar en cualquier sitio, se puede calcular, hay libros que dan tablas de, estos datos, en vez de daros así, lo dan una especie de tablas, para que se puedan calcular, ¿de acuerdo?, no solamente de distribución normal, sino de muchas distribuciones, y entonces, bueno, pues, suele ser interesante, porque en un momento dado podemos ver, si un dato, claro, claro está, no se ajusta a la media, bueno, pues, si la deviación que tiene, pues realmente es importante o simplemente se puede obviar o se puede pasar de ella, ¿no?, cosas así, ¿vale?, cuando tratamos, por ejemplo, con errores. Pues nada, hasta de momento lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo?, y en el siguiente vídeo ya vamos a ver, bueno, pues algunas cositas más de estadística, pero como os digo, no quiero tampoco entrar demasiado, simplemente, por lo menos, que os suelen este tipo de cosas y cómo se calculan para poder trabajar con ellas, ¿de acuerdo? Y por hoy nada más, bueno, pues ya, como siempre os digo, me gusta que participéis, que colaboreis, que si os ha gustado el vídeo le deis al me gusta, recordad siempre, si os gusta el canal, pues suscribiros a él, y, bueno, pues cualquier comentario, cualquier duda de más, pues me lo dejáis abajo e intentaré resolverlo. Yo, de todas formas, os digo que, bueno, tanto la probabilidad como la estadística son áreas en las cuales, bueno, todavía no tengo un buen conocimiento profundo sobre ellas, estoy estudiando sobre ello, estoy, bueno, pues intentando avanzar lo máximo posible, para, bueno, por lo menos, porque creo que hoy en día en el tratamiento de incertidumbre dentro de la mente artificial se está viendo que es una herramienta bastante potente, pero son, bueno, es un mundo muy vasto de matemáticas en el cual, bueno, hay que estudiar muchísimo, hay que aprender muchas cosas, y, bueno, simplemente avisaros que si me cometo algún fallo, de verdad, perdonadme, porque es que no soy un experto, como siempre digo, no soy un experto en esto, soy un simple estudiante que intento, bueno, pues volcar mis conocimientos hacia la gente y difundir, bueno, el tema del texto artificial, que para mí, bueno, pues es mi pasión, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, simplemente, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario más, me lo dejéis abajo, yo, bueno, a ver si en algún vídeo posterior os enseño alguno de los libros, o os recomiendo alguno de los libros que yo estoy usando, pues si tenéis interés en ellos, y poco más, ya en los siguientes vídeos lo que vamos a ver son, bueno, pues uno o dos vídeos más, ya veréis si hay algún vídeo o dos vídeos más sobre estadística, y ya en cuanto terminemos con esta parte, pues nos pondremos con las redes bayesquenas, que son precisamente, bueno, pues la parte, pues la sencilla más interesante de este enfoque, ¿de acuerdo? Así que poco más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!